¡Vamos, señores! ¡Que ha llegado la Pascua! ¡Vamos, señores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señores! 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 En el portal de Belén ha nacido el Mesías para salvar a la humanidad con todo su amor Bendito niño Jesús el santo que se ve Corintia y su milita trae los magos de oriente con mi familia la noche buena mira que bien me lo voy a pasar cantando unos brillancicos que estamos en Navidad Ande, ande, ande llama limonena Ande, ande, ande que la noche juega Hasta aquí hemos venido cuatrocientos en cuadrilla si quieres que nos aceptemos saca cuatrocientas sillas Oh, le, 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 le la Navidad Oh, le, 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 la Navidad Oh, le, 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 la Navidad Oh, le, 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 la Navidad selves Oye este pogo me llena loco y me pillo de balca tocando Los existem con su familia le dio ¡Hola mis amigos! ¡No ves lo que hacemos los pinelos! ¡La Navidad de Reus! ¡Vamos a los primos! ¡No ves! ¡No ves cuanto a nada! Son los pinelos, luego decimos hoy los pinelos, hoy la Navidad de los pinelos Y sin saber...